¡Hey! ¿Qué pasa mis panas? Otra vez estamos aquí en un vídeo de Cranium Y hoy os traemos algo diferente Os traemos un vídeo de Ark Y vamos a ver qué sale Vamos a intentar hacer full PvP Ser full agresivos, unos desgraciados Pero... Se intentará, nunca se sabe lo que puede pasar Vale, Carwin ¿Mujer o hombre? Yo digo que mujer ¡Qué obvio! Tiene menos hitbox Sí, 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 es por eso Siempre es por eso, nunca lo olvides Sí, sí, sí Es por el hitbox No cabe duda, o sea, porque va a ser ese Un nombre gracioso, Carwin Javidia es muy gracioso Porque es muy tonto ¡Que te follen! Vale El nombre, el nombre Aguadoy No, hombre, no Bezoya Que te levanta toda la polla Bezoya Y nuestro plan va a ser Que te levanta la polla Crea superviviente No, no, no mames No mames No mames, en serio Hijo de puta ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puto asco de enjambre! Y me mata una piraña Y me mata una piraña, tío No me mata el raptor y me mata una piraña ¡Tengo un taladro! Vale, vamos a matar un poco de bichos para comida A ver si podemos hacer un par de narcóticos Porque si no No merece la pena A ver este Vale Creo que con esto ya estaría Uno más A ver si podemos Uno más Vamos Ah, no, mira Perfecto Tres Vale Ahora necesitaría que este Medinudichus gilipollas No tuviese tan poco peso Vale, ahora tenemos que encontrar Un rino De lujo Ciento treinta y tres Ajá Te has quedado atrapado Ese no te la esperabas Huevo, hijo de puta Venga Pa' tu casa Ahora vas a ser mío Uy Hostia, la que me ha dado Hijo de puta Nos hemos venido a Crystal Isles a ver si podemos tamear un dragón Porque es que si no es imposible sobrevivir Al menos O sea, se puede Pero Donde estamos no 800 de oxígeno 8000 de comida 5000 de peso 352 en daño Y 100 de velocidad No, otro señor Otro señor de 52 Está muy bien Es espeso Luego le subiré esto a mí Porque lo voy a hacer por zonear Ahí, ahí, torto En el saliente Aquí Buenos días Ah, claro Digo, no te veo Joder ¿Tienes un puto chibi? Sí No jodas Sácalas, pero Vale, dame a mí uno Ahora cuando lo tienes Te lo dejo Monje pirutano ¿Por qué tenéis energía renovable en medio del mapa? Puntos ecologistos De colación ¿Qué cojones? Coña, palo Vida verde Hostia, hay sistema de puntos Vida verde, bro La vida verde es marihuana Dame, dame uno Ya te he dado Bueno, está en el bicho Ah, bueno Joder A ver Eh, ¿dónde coño dejar los balos aquí? Bueno chicos, mira Hemos terminado la casa De hacer Ya hemos hecho un poquito Nos lo hemos enseñado el farmeo Porque si no Como digo Os vais a aburrir Y mirad Hemos puesto Aquí una casa simple O sea, le hemos hecho un poquito Un poco PvE Aunque sea el servidor PvP Y aquí Bueno, hemos conseguido Hacernos un fabricator Así que a ver Como lo hacemos Ya tenemos Un argentavis Para farmear Y un anquilo Para farmear también Aquí veis al wyvern Mira que bonito ¡Muy wyvern bonito! Hermoso Guapo Y bueno Vale Y aquí un par de forjas O sea, aquí Poco a poco Vamos avanzando A ver que podemos hacer Vale Vamos a atacar No sé a quien atacar Si es que los de la build Van a estar muy chetados Podríamos petar Una base que he visto A lo lejos Muy pequeña O sea, no he visto Lo que hay dentro Solo sé que ahí tienen Un par de puertas Colosales ¿Con torretas o...? No, no Solo están las puertas Colosales por lo que he visto Así que podríamos probar Luego la miramos Y ya está, ¿sabes? Sí Vale ¿Cuántos tecoachos podemos hacer? De momento cuatro Voy a mirar cuántas tenemos Vamos a necesitar mucho más ¿Qué necesitamos por la C4? Dime Eh, no, sí Ahí está todo Nada Levanto... Pólvora Pólvora Digo... ¡Pólvora! O sea, pide que es carbón, ¿verdad? Sí Y no tenemos... No, no, fósforo y carbón Fósforo Ah, vale, perdón Ah, vale, ahí está ¿Qué neto se está tan haciendo? Bueno, yo estoy considerado El mejor electricista del mundo Eso sí ¿Tienes la FP? Claro, claro No, en verdad no Pero... Pero queda bien decirlo Ah, no tienes de sentimiento Claro Yo soy electricista de corazón Si pudiese Cagaría cables Le digo a un amigo Eso está sacando la FP Me tiro un pedo Y enciendo el ordenador Lo sepas Vale, pues vámonos Creo Ah, no Sí, sí, sí Vale, chicos Lo siento mucho El radio no se ha podido grabar Por lo que estoy viendo Y es a la hora de editarlo Me he dado cuenta De que se pillaba Y se quedaba congelada la imagen No sé si es porque Ha estado dos horas grabando No sé por qué ha sido Pero el caso es que No he podido grabarlo Así que os dejo unas imágenes De lo que hemos looteado Y en el siguiente vídeo La verdad Intentaré hacerlo mejor Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Lo compartáis Y nada Pues muchísimas gracias Por el apoyo que me estáis dando Y nada Saludos Compañeros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!